¿Qué tal Juan amigos? ¿Cómo están? Soy Leonardo Méndez y el día de hoy estamos en el maravilloso mundo de Papo, está Andreas conmigo y vamos a ver los nuevos modelos de Papo, así que no se despeguen porque comenzamos. Y estamos aquí en el maravilloso mundo de Papo y con los nuevos juguetes, figuras, animales de Papo. Andreas, ¿cómo estás? ¿Qué tal a todos? Efectivamente lo que muchos esperaban ya llegaron los nuevos modelos, llegaron, bueno algunos de los nuevos modelos como saben es amplia la colección, están llegando estos esperados nuevos repaints de los dinosaurios, estos nuevos completamente nuevos modelos de animales y de marinos también que ya llegan, la tan solicitada ballena, bueno cachalote. Cuéntanos de cada uno de ellos, por qué repintados, nuevos modelos, todo, a ver. Bueno este es un modelo que ya la gente había pedido desde hace cuanto, es el famosísimo Running T-Rex Café, aquí podemos ver bien a detalle que la escultura sigue siendo la misma, incluso como ya muchos conocen este diseño de los dientes chuecos o disparejos que le puso Papo como para que se viera más feroz, pero como ya lo hemos platicado, realmente o el diseño correcto como realmente debería ser, es como el ya antiguo T-Rex, este café sentado, ¿no? Los dientes parejitos, y entonces este le viene a ser pareja pero con los dientes, los dientes chuecos del Running T-Rex, ¿no? Pero ahora viene en este patrón, este color café, porque los fans así no los pedían, los pedían este, que se pareciera más al de la película de Jurassic Park, que como sabemos es café, bueno en la primer película, es un diseño café el que tiene, ¿no? En Lost World y después toma un color más verde, que es el que tiene nuestro ya conocido T-Rex Café, digo T-Rex corriendo verde, pero bueno la gente pedía a Rexy, ¿no? como le dicen a algunos el T-Rex Café, ahora sí ya por fin está, que de hecho no sé si sabías que ya había salido de hecho el T-Rex Café hace un tiempo, pero salió primero en Francia y Canadá me parece, creo que fue en 2000, ¿qué tal es? me equivoco, pero por 2010 más o menos, era una edición exclusiva para estos dos países, para Francia y Canadá, y todo mundo se quedó, se quedó con las ganas de tenerlo, y pues quién diría, la verdad nadie se esperaba que regresara, no sabemos si se va a quedar, pero ahorita está por lo menos disponible ya en México el T-Rex Café corriendo, que de hecho ya tan cotizado era, y si ya, si tú tenías una de esas versiones, lo llegaban a vender hasta en 4 mil pesos, ¡Wow! y es que este está ideal, porque como es el que está corriendo, tal cual puedes poner un auto de los de Jurassic Park, y hacer todo el diorama de Jurassic Park 1 o 2, tal cual, así pones al Rex y pones al auto, y está, está súper bien y con razón, porque si esté con este, puedes hacer un gran gran diorama, sí, de hecho este que es el sentado, lo usan mucho en los dioramas, le ponen como una cinta que cae aquí, como en el final de la película, pero efectivamente no se ve como en posición de ataque, y en posición de ataque solo estaba esta escultura, pero lo teníamos en color verde, y la gente quería, pues a veces hasta llegaba al grado de pintarlo de café, para hacer sus dioramas de las escenas en las que persigue el jeep, o lo, o ataca las camionetas, ¿no? Y bueno, ¿qué más tenemos? Pues tenemos igual ahora el Repaint, pero este si reemplaza completamente a la anterior figura del Alosaurio, que aquí lo tengo, esta es la figura anterior, que ya muchos conocen, esta es la primera, ¿no? Exacto, este es el anterior. Mira que curioso, que este es verde, este empezó café y después hizo verde, y este, el primero fue verde, y ahora es un poco más café. Sí, curiosamente, pero la verdad es que este patrón en el catálogo, cuando lo veían, decían, se lo llamaban el Alosaurio azul, y es que sí es cierto, en el catálogo se ve como azul, pero, pero la verdad es que, ya que nos llegó a México, se ve más café, incluso más con tonos rojizos, el azul la verdad es que está muy oscuro, y muy bien logrado, se ve, se ve muy realista, se ve muy agresivo, esos patrones oscuros les ha gustado mucho a la gente, que Papo ha tomado esas tonalidades como oscuras, y les da cierto realismo, ¿no? Cierto, se ven agresivos, ese color amarillo fuerte, con el cuerpo oscuro. Y el detalle de Papo es de la escultura, del trabajo de la escultura que tiene hasta en los pies, tiene, y la pintura, la pintura tiene este degradado, guachado, como también de repente le llaman, y tiene pues varios colores, uno, dos, tres, cuatro, o sea, cinco colores, seis colores más, los que tenga en la cabeza, eso está padrísimo, porque pues agarra un tono más natural, más realista, y este, se ve increíble, como pueden verlo, en la cámara, en las, en los dioramas, en las escenografías, o para las fotografías. Sí, y de hecho, este modelo en particular, no sé, yo lo he notado ya en algunos que, y es que le estamos mostrando esto tan pronto llegó a México, pero yo me he dado cuenta que este abre ya mucho más la boca, que a diferencia de esta versión, esto es lo más que llega a abrir, está el sol. Sí, este lo haces más, más barbado. Y vaya, sin esfuerzo, este no, este sí, ahí es el tope. Entonces, sí se ve, pues, sí nos ha gustado mucho más esta nueva versión, la verdad es que, la verdad es que los dos están padrísimos, es de gustos, yo creo que han sacado esta versión, porque muchos de los que tenían la versión verde, en algunas de sus ediciones era como un amarillo muy pálido, este, lo que aquí vemos como estos tonos amarillitos, hay unas ediciones donde salió muy, muy amarillo, más amarillo que verde, digamos, y muy pálido, y la gente decía, oye, a mí me gustó más la versión oscura, y refiriéndose a esta que tengo en la mano, y entonces, yo creo que por eso Papo dijo, bueno, tal vez un tono incluso más oscuro, les guste más, y la verdad es que por lo menos a mí, en lo personal, yo sí voy a cambiar este por este, está padrísimo, la verdad, muy bien logrado, es más, al grado de que estos nuevos patrones de pintura, me gustan como para hacerse de mis favoritos, de mis Papos favoritos, definitivamente. Sí, de hecho tiene mucho más trabajo de pintura y de cuidado el nuevo, que el anterior y eso, que el anterior está súper padre. Sí, y de hecho algo me explicaron, que la escultura la retocaron, porque como ya es un modelo muy querido, pues como sabes, se va por la producción, se van dañando los moldes, y aquí se retocó para volverle a realzar aquí los detalles, incluso siento que se ve más detallado que el anterior. Sí, de hecho, sí, se ve el detalle de esta zona de aquí, este con el de acá, tiene muchísimo más trabajo, aparte es más como furtivo, más este, el tipo de cómo tiene la piel, a este, no más este... Sí, 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 se ve. No sé, pero está padre. Sí, nos gusta, la verdad es que nos gusta, muy bien hecho, muy bien logrado, Papo, la verdad, que la vemos quienes, obviamente, deseamos modelos nuevos, no siempre repaints, van a llegar los nuevos modelos, por supuesto, el repaint sale más rápido, esa es una de las razones por las cuales se hacen repaints, porque es más fácil o más rápido que lo tenga la gente, el otro tarda en producirse. Y más, si está agotado, pues tienes una edición diferente, de otro color. Exacto. O por el otro detalle, que pues podía abrir más la mandíbula, que el anterior, entonces pueden haber algunos detallitos, y eso está padre, sobre todo para cuando se te fue, y no gastar mucho dinero, y esperar, no, así que esperar, a que salga la nueva ya, si lo quieres repintar, pues bueno, ya es otra situación. Pero también llegaron marinos. Sí, llegaron los marinos, que ya la gente estaba esperando, este cachalote, nos habían pedido, porque, no sé si recuerdan, ya había un cachalote de Papo descontinuado, pero no tenía la mandíbula móvil, como pueden ver, ahora sí ya, este tiene la mandíbula móvil, permite ver los dientes, que como curiosidad, pues el cachalote es el animal dentado más grande, que vive ahorita, es un mamífero, es una ballena, muy bonita versión, la verdad, yo siento que Papo se superó, algunos dicen, ¿por qué descontinuó el cachalote anterior? Si, creo que nada más estuvo un año, el cachalote de la versión anterior, o sea, salió, y lo descontinuó luego Papo, al año, al siguiente año, pero, nadie se esperaba, que bueno, fue porque mejoraron el modelo, o sea, constantemente, Papo prefirió, de plano, cancelar su cachalote anterior, y sacar uno nuevo, mucho mejor, la verdad, de la calidad, del acabado, está padrísimo, este cachalote, nos gustó mucho, y llegaron acompañándolo, igual, el nuevo manatí, se cancela el anterior, o se descontinúa, y llega este nuevo manatí, hay quienes dicen, se veía más tierno el anterior, y pues si es cierto, se veía más tierno, porque estaba liso, parecía de caricatura, y este, pues ya es mucho más realista, la verdad, que se ve, a mí en lo personal, me gusta más, el manatí es muy tierno, y pues este, simplemente, es mucho más real, el otro era más caricaturesco, este ya podemos ver aquí, los detalles, la boca abierta, como, esos detalles que suele hacer Papo, quien diría que, pues a quien le hubiera interesado, fabricar un manatí, con la boca abierta, bueno, pues a Papo, para que alcances a ver, esos detallitos, esos detalles que traen el gesto, la expresión, la expresión amigable, la expresión tranquila, como, de que, la vida de abajo del mar, es muy tranquila, esa, esa expresión, me gustó mucho, en este, en este personaje, el nuevo manatí de Papo, la verdad, me encantó, me gustó muchísimo, y quien más tenemos por ahí, y, contrariamente, tenemos a uno, que es muy agresivo, este es el leopardo marino, que, algunos lo están confundiendo, con este modelo, que este es el, la foca del año pasado, este está en el catálogo, como foca, este va a aparecer ahora, como leopardo marino, que bueno, ya después lo veremos, pero, vaya foca, es un, como decíamos la otra vez, son, son términos, este, coloquiales, no, nombres comunes, si nos vamos un poco, ya especificar, este posiblemente, sea una, pues si, la que le llaman la foca común, este es un leopardo marino, la gran diferencia, en estos dos, va a estar en la cabeza, este es una, cabeza cuneiforme, una puntiaguda, este está un poco, más redondito, si lo ven, este es más gris, y este de hecho, suele estar, este no es muy amigable, digamos, no es como para estar, todo el tiempo con él, es conocido precisamente, por, por nadar, en esta postura, y cazar, tiene unos dientes, hay muy filosos, y Papu ha procurado poner eso, vean el detalle que trae, este Papu, en los dientes de este animal, la verdad que nos ha gustado mucho, el detalle que le ha puesto, a esta pieza Papu, y en los colores, porque, el moteado es diferente, y eso es correcto, las especies son, son distintas, en, en sus moteados, de hecho, cada, cada ejemplar, trae un patrón distinto, y eso, eso es correcto, de hecho, este animal de ahí, toma el nombre, de leopardo marino, por las manchas negras, que, que surgen de la parte, ventral del cuello, y se extienden por todo el pecho, entonces, curiosamente, sacaron a este modelo, agresivo, luego de este, de este modelo, que bueno, no es que sea agresivo, no es lo que comen, este, otra característica, este va a estar en, en distintos mares, este está, me parece, solo en la Antártida, me parece, pero bueno, ya lo veremos luego, y, ¿qué más tenemos aquí? y de animales, bueno, de la, de la categoría de vida silvestre, ya llegaron estos dos, que también nos los venían pidiendo mucho, este, pues, hay quienes dirán, ¿y este animal qué? y hay quienes dicen, por fin, ya que muchos lo, lo tienen de mascota, es el famoso erizo, lo pueden encontrar en varias tiendas de, de mascotas, es un animal muy querido, por su, por su aspecto, pues, como coqueto, gracioso, pero la verdad es que, aunque gustaría a algunos, que se comportara como un perrito, como un gatito, pues, la verdad es que no, este animal, incluso, tal vez toda su vida, y nunca confía en ti, es un, es un animal que si quiere, le vas a querer bien, y si no, pues, ni modo, porque, tienen un temperamento muy, muy peculiar, ¿no? y, pues, puede llegar a tener hasta 6,000, pues, a pesar de que es un animal muy chiquito, no tan chiquito como el que yo tenga aquí, un erizo real, pues, puede ser así, ¿no? los puedes comprar así, pero van a crecer, son pequeños, pero aquí Papo sacó esta edición, pues, muy bonita para todos los amantes de los, de los, de estos animales, y, este que en lo personal a mí, me gusta mucho, como saben, me gustan mucho las aves, y este es un Martín pescador, un Martín pescador, un animal con un pelaje muy, muy bonito, en la vida real, el animal de verdad, tiene el pelaje como metálico, digo, el pelaje, el plumaje, es como metálico, y eso lo hace aún más llamativo, aún más bonito, vaya hermoso, y, curiosamente, a diferencia de como vemos en muchas aves, en muchas especies, la hembra suele ser la que trae los colores opacos, y el macho los colores llamativos, precisamente por funciones reproductivas, en esta especie, curiosamente, el dimorfismo sexual casi no se nota, las hembras y los machos son muy similares, y, contrariamente a lo que uno pensaría, no es tan fácil vislumbrarlos, en primera no están en nuestro continente, pero, incluso, si tú te vas a Europa o a África, a verlos en su hábitat, tú dirías, bueno, pues un pájaro tan colorido, pues bien fácil lo veo, no, porque curiosamente, su pancita, o sus tonos naranjas metálicos, se confunden, con la vegetación, y si tú lo alcanzas a ver de espaldas, pues se te va a mezclar, por ejemplo aquí con el letrero, se nos va a mezclar con el lago, y ya no, no vemos al grado de que la cámara lo dejó de enfocar, o sea, más o menos eso es lo que va a causar, y este pajarito, es pequeño, o sea, tiene una envergadura en alas, como de unos, si no me equivoco, unos 30 centímetros, y se posa en unas ramas, y baja, y se agarra sus pesadicitos chiquitos, y se los traga, de un solo, no se lo trago, entonces, por eso trae aquí, en papo, su pececito, ahí que como podemos ver, está muy detallado, el pececito, ahí vemos hasta el ojo, la boquita del pez, y del pajarito, y que está pintado por dentro, la boca del pájaro, no sé si alcanzan a ver, esos tonos, rojizos que se ven allá adentro, la colita del pez, el plumaje, la verdad es que este, esta pieza a mí, en lo personal, me gustó, me gustó mucho, me fascinó, y bueno, esto es lo nuevo, que ya trae, Paladinos México, las nuevas juguetes, porque son juguetes, de papo, recuerden que estos, se pueden caer, no les pasa nada, o los puedes tener, en la colección, y donde los pueden encontrar, estos los pueden encontrar, en paladinosmexico.com, ahí pueden encontrar, todos los puntos de venta, de la marca papo, recuerden siempre, nada más, verificar que tenga, que tenga su etiqueta, que diga papo, que no acepten imitaciones, ahí en la página de paladinos, pueden ver, quienes ya venden, la marca papo, y encontrarlo, en distintos puntos de venta, desde Sambors, Gandhi, y varias otras tiendas, durante todo México, e inclusive, se pueden mandar, fuera de México, exacto, y bueno, pues esto es lo nuevo, ahora sí que, que fue lo que más les gustó, cuál fue el que más les gustó, de todos estos, este, de lo nuevo que llegó, y pues nos vemos, la próxima semana, yo soy Leonardo Méndez, y yo soy András Bolaños, y estamos aquí, en Juegos Juguetes, y coleccionales, bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!